...compartirlo en la visita de nuestro libro, aquí en las mentiras, decirle que hay que tener su casa. A Luardo, a mi escritor, a todos los que han ganado por el acto y a todos ustedes, a Nuria, por su casa, este acto. Y que yo, si me permites, Nuria, creo que puede ser una tesis perfecta, que mañana va a ser una celebración, como su día de la Unión Peca, mañana día 24, y emplazarles para un acto literario, que tendrá que ir a la silla y que viene a la casa de la Unión Peca Municipal, dentro de los circuitos literarios de Monputa, Andalucía, y que estará a cargo de la escritora Paloma Fernández de Gómez. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias.